La Dirección de Seguridad Pública del Estado en la Región Media, a cargo de Oscar Cortero Moreno, estará implementando el operativo Elecciones 2015. Aunque ya comenzaron las campañas al gobernador, el operativo se intensificará con el inicio de las campañas al presidente municipal en los primeros días del mes de abril. Bueno, por nuestra parte vamos a estar muy atentos a hacer nuestra función preventiva y los recorridos se incrementan debido a que vienen los comicios electorales. Estamos invitando a todos los municipios y a todos los comités para que nos hagan llegar una agenda de riesgo. Bueno, por el momento no tenemos determinado ningún foco rojo en la zona y si se llegara a dar, pues nosotros estamos para prestar el servicio después del debido análisis. Dijo que en el caso de Lagunillas, donde se dio el asesinato de la líder del PRI hace tres semanas, se incrementó la vigilancia a petición de la autoridad municipal. Tenemos los recorridos regulares, se incrementó un poco a solicitud de las autoridades, pero mantenemos igual la atención como en todos los municipios.